Para todos mis amigos, para donde quiera que nos vean, con un saludo especial para los del oriente, desde Guatemala, para todo el mundo. Soy de Zacama, tierra de oriente, nací en el barrio Tamarindá, tengo el orgullo de ser valiente, me considero buen oriental, tengo una novia guapa y sincera, a la que quiero muy de verdad. Mi muchachita, pura tonera, nació cerquita de Pulinar, lindo el oasis que hay en la fragua, por donde pasa, cerquita entre él, el agua es fresca como el motagua, como los vallos, te pasa bien, guapas mujeres, hay en cabañas, yo no le encantó, las de la unión. De las tiendes tan imprimorosas, como jazmines, en floración. Yacimero, desde el hermoso lago de Panajachel, para el mundo entero, cantándole hoy, a los del oriente, Zacama, Estanzuela, y todos esos lugares bonitos que hay por allá. Como recuerdo a mi Zacama, sus lindas calles y su estación. Por donde vive mi novia guapa, a la que quiero de corazón. Como recuerdo a mi Zacama, en donde sale primero el sol. Por eso tengo la sangre ardiente, como las notas de mi canción. Pulindo el oasis que hay en la fragua, por donde pasa, cerquita entre él, el agua es fresca como el motagua, como los vallos, te pasa bien, guapas mujeres, hay en cabañas, son un encanto, las de la unión. Te las tiene tan primorosa, como jazmines, en floración.